Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing de películas en DVD y en esta ocasión les mostraré el unboxing de la película de Alicia en el país de las maravillas, la clásica en DVD y esta fue su primera edición que se lanzó aquí en México y que la compré en esta última compra que fue mi compra masiva de películas para aquellos que no hayan visto ese video les voy a dejar el enlace en la descripción y pues como mencioné ahí esta la compré a través de Mercado Libre, está nueva y sellada pero como siempre tengo mala suerte de que el disco venga suelto así que vamos a ver esperemos que no esté dañado no esté dañada la caja y que el disco pues simplemente se haya soltado y solo hay que ponerlo nuevamente ahí en su base pero si ya me ha pasado varias veces así como la que me pasó la de Pecados de Guerra que creo que es la más reciente que he comprado que me ha venido así no sé por qué vienen así si vienen bien empaquetados pero bueno entonces ya le quito el plástico vamos a abrirlo así efectivamente el disco venía caído pero ahí está ya se atoró aquí está su imagen y del lado izquierdo pues este folleto que es el selección o de capítulos el índice para búsqueda por capítulos aquí está y del otro lado pues la misma imagen que la portada esta es una edición sencilla repito fue de sus primeras ediciones o su primera edición en DVD así que es una edición simple que no tiene extras pero me agrada mucho la portada aquí está ya la tenía esta edición específicamente en VHS pero ya quería comprarla en otro formato en este caso en DVD muy bien pues aquí tenemos entonces la de Alicia en el País de las Maravillas en DVD que incluye la película tanto en versión en inglés como en español muy bien pues esto sería todo por este video unboxing y hasta luego